Hola, ¿qué tal Jeremías? ¿Cómo andas? Bueno, te mandamos nuestro más sentido pésame y esperamos que pronto puedan recuperarse de esto. Bueno, gracias, gracias Jeremías. La verdad que para todos nosotros los socialistas hoy es un día no solamente que estamos de luto, sino que es un día muy sentido para nosotros porque tanto la democracia en funes, digamos, y la provincia de Santa Fe ha perdido un gran demócrata, ¿no? Sí, seguramente. Con esta enfermedad tan tremenda que estamos sufriendo esta pandemia y la verdad que nos ha hecho perder un demócrata. Te quería preguntar, te quería sacar un poco de ese lugar donde todo por ahí es incertidumbre y uno no sabe qué pasa después del fallecimiento de un ser cercano, de un ser querido y quería por ahí que lo recuerden un poco por su cuestión laboral, cómo era Miguel en cuanto al tema de la gestión y demás cuestiones. Sí, la verdad que Miguel, especialmente nosotros en funes, Miguel ha estado, como todos saben, Miguel siempre desde su infancia ha estado muy presente en la ciudad, ¿no? Su madre muchísimos años viviendo acá, su hermana muchísimos años viviendo acá y él también muy, muy, muy cercano, muy, muy cercano a la ciudad de Funi. La verdad que nosotros permanentemente como Partido Socialista lo hemos tenido siempre como consejero, como gran gestor de obras en la ciudad, la verdad que no podemos olvidar, ¿no? Miguel Lichy fue, por ejemplo, y así para decir alguna de las cosas, un gran gestor, la ciudad fue el revestimiento del Canal Salvat, una obra emblemática para la ciudad que ha provocado innumerables daños e inundaciones a una importante zona de la ciudad, la zona oeste de la ciudad, y la verdad que él fue uno de los gestores, el que se puso al hombro el financiamiento de esta obra, el que la financió, el que la construyó y el que la puso en marcha, ¿no? Y como eso, un montón de obras para Funi. Para nosotros fue un pilar fundamental, no solamente de lo político, sino también de nuestro sentimiento de cómo queremos hacer la política. Todos sabemos, y eso es unánime, me parece que hoy en este día lo estamos viendo en todos los organismos y los frentes políticos, como lo están diciendo, ¿no? Su honestidad, su forma de trabajar, su empeño, a veces parecía un poco adusto, típico de ingeniero. Sí, se le notaba bastante eso. Sí, 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 a veces parecía adusto, pero en la intimidad y en el trabajo era sumamente eficiente, y como siempre nosotros lo posteamos en varios lugares, él te miraba fijo y cuando nosotros le preguntábamos algo, y te decía, sigan adelante, y eso es fundamental, porque el apoyo político, no solamente político, sino del trabajo que te lleva a hacer esto, de tratar de mejorar la situación en cada localidad que uno participa políticamente, nosotros en Funi, y nosotros siempre contábamos con él, siempre que le pedíamos una reunión, él estaba, se ha reunido infinidad de veces con nosotros, pidiéndole consejos, pidiéndole cuestiones de asesoramiento, de obras para la ciudad, la escuela Berni, digamos, que él inauguró la escuela Berni, ya iniciada anteriormente con la anterior gestión de la provincia, no sé, te puedo nombrar infinidad de situaciones, pero que eso hacía para nosotros una persona muy cercana, no solamente políticamente, sino humanitariamente, y donde nosotros coincidimos permanentemente en un montón de situaciones políticas, de la lectura de la política de la provincia y la lectura política local. La verdad que para nosotros es una pérdida muy grande, lo vuelvo a repetir, ¿no? Me imagino, me imagino que están todos sumamente dolidos y que es algo que debe ser seguramente inexplicable para muchos de ustedes. Pero bueno, si tuvieras que resumirlo de una manera leve, ¿cuál fue el legado que le dejó a cada uno de los integrantes del Partido Socialista, ya sea de Funes o de cualquier costado de acá, de la provincia de Santa Fe? Porque sabemos que ha tenido una muy buena gestión, una excelente gestión, digo. ¿Cuál es el legado que les deja a cada uno de ustedes? Mirá, el legado que nos deja fundamentalmente a nosotros es trabajar en política y fundamentalmente tratar de cambiarle la realidad a la gente. Pero sobre todo, con honestidad y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. No se llega a cualquier lado sin esfuerzo, sin trabajo y sin honestidad. Y la honestidad, Jeremías, en esta realidad que nos aqueja en este país, lamentablemente no es algo que abunda. Y afortunadamente nosotros conocimos a una de las personas que en ella nos inculcaba permanentemente. Muchachos, ustedes sigan adelante, pero siempre, siempre con las cuestiones lógicas y siempre con honestidad. Muchísimo trabajo. Él, incluso nosotros, hemos estado con él acá en la localidad, acá en Funes, hemos estado tres días antes de que él empiece con los síntomas del COVID. Sí, sí, lo recuerdo. Y la última reunión, una de las últimas reuniones políticas que él tuvo, lo tuvo con nosotros acá en Funes. Sí, sí, lo recuerdo. Y bueno, nos tiene que quedar ese recuerdo, ese recuerdo de la persona honesta, trabajadora y fundamentalmente donde siempre tenía todo en la cabeza. Tenía la provincia, la localidad. Él no había que recordarle nada. Siempre cuando vos le hablabas, che, ¿te acordás de...? Sí, sí, y te empezaba a hablar. Y tenía todo, todo en la cabeza. Un tipo, un estadista, para nosotros un estadista de la política, una persona que le hizo mucho bien y fundamentalmente esperemos que haya muchos como Miguel Litsch, ¿no? Tal cual, tal cual. Con esto también me abre pie a cuestionar, ¿cómo pensás que va a seguir el socialismo sin el pilar que significaba Miguel? ¿Sin lo que era Miguel? Sí, sí, sí. Obviamente esto cambia el escenario político, tanto en la provincia, en la provincia se tiene que barajar y dar de nuevo, porque veníamos todos trabajando con una visión de futuro, de recuperar la provincia de Santa Fe, una provincia de Santa Fe que viene golpeada, que viene con algunas cuestiones muy lentas, aletargadas. Bueno, en eso, evidentemente, esta situación que nos superó a todos, vamos a tener que barajar y dar de nuevo, pero fundamentalmente, y después del proceso de elecciones que tuvimos nosotros internamente, tanto en la nación como en la provincia como en lo local, elecciones internas en el Partido Socialista, me parece que nos tenemos que sentar y aglutinarnos y fundamentalmente mirar para adelante, dejar algunas cuestiones de personalismos y fundamentalmente buscar un consenso para una propuesta en común, tanto del socialismo como del frente progresista. Me imagino, me imagino que sí, que debe ser una cuestión complicada. ¿Y pensás que puede haber alguien adentro del partido que pueda llegar a seguir los pasos, a continuar el legado de Miguel? Mirá, yo hablar de personas ahora, hablar de... es muy pronto, pero me parece que hay muchos, muchos compañeros que pueden aglutinar el pensamiento del Partido Socialista en la provincia de Santa Fe y en la República Argentina, y bueno, hay que mirar para adelante fundamentalmente. Ahora me parece a mí que no es momento de hablar de personas puntuales, pero fundamentalmente de consensuar y de hacer bien común para que el socialismo siga adelante, no queda otra. Hay que superarnos de este golpe y tenemos que seguir en la senda de recuperar la provincia de Santa Fe, no solamente el Partido Socialista, en el Frente Progresista fundamentalmente. Tal cual, tal cual, tal cual. Imagino que sí, que recuperarlo es una cuestión bastante importante para ustedes y acomodar también esa situación. Ustedes con lo que venían haciendo en Funes, ¿cuál era la idea principal de acá de la ciudad de Funes? Por lo menos de Miguel. Mirá, la idea fundamental de Miguel es volver a ser protagonista en la ciudad de Funes. Nosotros, lamentablemente, por algunas cuestiones políticas de hace un par de años, no venimos teniendo peso político en la ciudad, pero hemos logrado armar un grupo muy, muy, muy importante de compañeros nuevos, fundamentalmente, y todos los compañeros que ya venimos de hace un tiempo, y queremos ser protagonistas en la política de Funes. Lamentablemente, Funes está pasando por un momento, para algunos, de euforia, pero para nosotros, la verdad que es una hipoteca a futuro. Funes se está hipotecando lo poquito que le quedaba del gran pulmón de la provincia. Lamentablemente, por políticas erróneas y por políticas mezquinas y de, fundamentalmente, de las cuestiones urbanísticas, fundamentalmente, la ciudad de Funes ha perdido su esencia, ya hace un tiempo que viene esto, y se ha profundizado ahora. No podemos seguir con esta devastación urbanística que viene sufriendo la ciudad y a desmedro de quién? De nosotros, los funenses. Si bien muchos no nacimos acá, pero elegimos esta ciudad para vivir hace muchísimos años, y mis hijos son funenses y nuestros hijos son funenses, queremos seguir acá. Pero, lamentablemente, con las políticas que se vienen dando, se va a hacer muy difícil. Se va a hacer muy difícil y el Funes que nosotros conocemos ya no va a existir más, ya no existe más. Pero no porque estamos en contra del progreso, al contrario, no estamos en contra del progreso. Estamos a favor del progreso, pero sí un progreso ordenado, con un plan urbanístico, con una proyección de qué es lo que queremos hacer como ciudad. No al despilfarrar lo poco que nos quedan de tierras y de urbanizaciones. Todos conocemos las urbanizaciones, hay algunas urbanizaciones que están haciendo en lo que nosotros en el campo llamamos las cañadas. Se están urbanizando las cañadas. Se están urbanizando terrenos levantando un metro y medio, dos metros de tierra. hectáreas y hectáreas. Es una locura lo que se está haciendo, una devastación. Pero bueno, lamentablemente, esto es así. La política actual lo está priorizando, está priorizando lo económico al futuro que nosotros... Lo está hipotecando. El futuro de nosotros, de todos los que vivimos en esta ciudad, y la disfrutamos esta ciudad, está totalmente hipotecada. Tal cual, tal cual. Bueno, te quería preguntar si sabías cómo va a ser esta cuestión del partido, digamos, el apoyo como una figura de Miguel. ¿Era tener más peso para poder llegar a ganar acá en la ciudad de Funes? Sí, sí. Inevitable. Nuestro apoyo de Miguel era, yo creo que era fundamental. Pero también tenemos muchos compañeros en el partido que van a tomar la aposta, fundamentalmente con lo que yo te decía antes, con el esfuerzo, con el trabajo, con la honestidad. Y vamos a tomar la aposta en toda la provincia de Santa Fe y nos vamos a responder de este golpe muy fuerte que tuvimos, que tenemos. Y seguramente vamos a conformar una estructura partidaria que le dé respuesta a lo que pide la gente. Y que esté con la gente. No que esté con el negocio. Que esté con la gente. Tal cual, tal cual. Me imagino que para todos ustedes, para toda la gente del Partido Socialista es una situación bastante fea. Sin embargo, te tengo que preguntar si sabés cómo va a ser el ritual de inhumación, si sabés si va a ser acá en Funes o no. No, no. Todavía no tenemos precisiones. Fundamentalmente eso está a cargo de las familias directas, de sus hijos. Sí. Y bueno, no tenemos precisiones. Sí sabemos que va a ser un cortejo muy íntimo porque además las medidas de la pandemia sí lo meritan. Y bueno, lamentablemente no tenemos todavía, estamos esperando a ver novedades al respecto. Pero seguramente va a ser muy íntimo y donde la mayoría de nosotros le vamos a poder dar el último adiós únicamente virtual. Seguramente, seguramente. Espero que, bueno, que sí, que con esto también continúen con los cuidados y demás. Yo creo que es también una manera de demostrar que hay que cuidarse muchísimo ante este virus que es triste lo que está pasando en el país. Es una realidad horrible. Pero bueno, con esto también te quería preguntar si crees que uno de los legados de Miguel es la cercanía con la gente, escuchar al vecino, estar ahí presente y todas esas cosas que era como persona también, ¿no? Sí, sí, sí. Eso, Miguel era, él estaba en todos lados, como todos sabemos y ustedes bien saben, siendo gobernador, recorrió las 365 localidades, no solamente una, sino dos o tres veces. Ni hablar de Funes, Funes ha estado permanentemente, recorría, venía, estaba todo el tiempo, los fines de semana, él estaba al tanto absolutamente de toda la política local, esa cercanía que él tenía de él decir, bueno, vamos, vamos, y él era el primero que estaba. Armábamos una reunión y era el primero que llegaba y el primero que él no necesitaba un séquito de gente, él llegaba, se bajaba de su auto, él se bajaba, entraba, donde sea, como sea y con quien sea y no necesitaba que nadie le dijera, che, esta persona es tal cosa, él lo sabía perfectamente porque estaba totalmente al tanto y se acordaba fundamentalmente de todo y fundamentalmente tomaba los reclamos de la gente y los solucionaba o los intentaba solucionar. Obviamente fue una persona que, como todos nosotros, hemos cometido errores. A ver, todos hemos cometido errores y había cosas para mejorar. Evidentemente que sí. Ahora, lo que nadie le puede achacar es su honradez y su persona de bien. Eso y su cercanía con la gente. Él parecía serio, parecía adusto, pero él se ponía a tomar un mate. Bueno, hace mucho tiempo que no tomábamos un mate juntos, pero se ponía a tomar un mate, él te abrazaba y te conocía y te decía vamos y vamos y él iba. o sea, él quería estar en todos lados y quería resolver los problemas de la gente y creo que en gran parte lo hizo. Me imagino que sí. Te pido la última reflexión para ya cerrar la nota que seguramente debes estar bastante aconjado con todo esto. La última reflexión que tengas para dejar sobre la vida de Miguel para vos. Hizo lo que quiso, políticamente disfrutaba mucho haciendo política, estuvo siempre en el lugar que tuvo que estar, fue una persona serena, una persona cuando tuvo que esperar sus oportunidades, sus oportunidades fundamentalmente políticas y sus tiempos políticos, lo hizo con paciencia, lo hizo mesuradamente todo el tiempo, construyó política y bueno, y es lo único que le podemos agradecer y ¿cómo se lo podemos agradecer? Haciendo lo que nos inculcó, hacer esto, esto de tratar de mejorar las cosas a la gente. Tal cual, tal cual. Te agradecemos muchísimo, Diego, te agradecemos muchísimo por el tiempo y el espacio. No, gracias a vos por tus palabras con Miguel y fundamentalmente para darnos un espacio para tratar de expresar este sentimiento que tenemos hoy, un día muy negro para el socialismo y para toda la provincia de Santa Fe. Me imagino que sí. Te mandamos un cálido abrazo desde acá, desde los estudios de Estación Online y le mandamos un cálido abrazo a todos aquellos del Partido Socialista y a las personas que estuvieron cercanas a Miguel que nos están escuchando. Te agradecemos nuevamente el tiempo y el espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.